La revista Catedral de Valencia ha publicado su último número en el que muestra las primeras imágenes de dos de las criptas subterráneas de la catedral que se utilizaron hasta comienzos del siglo XIX y que nunca antes habían sido fotografiadas. Asimismo, entre sus contenidos, la revista Catedral de Valencia publica una investigación sobre la fachada barroca del templo, conocida como Puerta de los Hierros, que fue construida gracias al legado testamentario de una feligresa, cuyos restos mortales descansan en el pavimento de esta entrada del aseo. Esta puerta es muy importante porque es la primera puerta o portada, fachada por sus dimensiones, ya digo, que rompe el carácter plano, la planitud, que solían tener estas estructuras hasta ese momento. Entonces, ¿por qué tiene esta forma curva, que en realidad es una curvatura compuesta, con cabo convexa? Porque su principal artífice, el que la diseñó, que era un alemán, Conrado Rodulfo, pues se tuvo que, digamos, un poco romper la cabeza para desarrollar una fachada en un espacio exiguo, como era un espacio que quedaba entre el Miguelete y la capilla de San Sebastián. Entonces se le ocurrió diseñarla con esta forma, urbiforme, que en realidad ya digo que es una curvatura compuesta, cóncavo convexa. Cuando se concibió esta porta de los ferros, pues era un espacio diferente al actual. Era el final perspectivo de la antigua calle de Zaragoza, que desapareció a lo largo del siglo XX. Este es el número 7 de la revista que edita trimestralmente la Fundación Diocesana para las Comunicaciones Sociales con la colaboración del Cabildo de la Catedral. Gracias por ver el video.